Por tres días consecutivos, centenares de jóvenes han expresado su indignación ante la respuesta oficial al incendio que arrasa miles de hectáreas de selva de la Reserva Indio Maíz. Estos jóvenes se han hecho escuchar en las redes sociales con la etiqueta SOS Indio Maíz y también se han manifestado en Managua, donde hoy fueron reprimidos por fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional. Y para conversar sobre este movimiento nos acompañan hoy en el estudio Madeline Caracas, Arianna Muraga y Eloisa Altamirano. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes son estudiantes de tres, bueno, sos egresada, tres representantes, por decirlo así, de tres universidades del país, UNAM, UCA y UNICIT. Madeline, ¿cómo surge este movimiento que ustedes han llamado como autoconvocado? Ok, el lunes, luego de las declaraciones del gobierno de cancelar la ayuda extranjera, los jóvenes en las redes estaban indignados y algunos nos tomamos como esta autoconvocación, de organizarnos y gestionar una marcha. Nosotros somos parte de este grupo de varias personas que nos unimos en las plataformas de Twitter y Facebook y decidimos como ponerle un nombre a esto, unirnos bajo el hashtag SOS Indio Maíz para que la información fluyera y gestionar un plantón el día martes. Es decir, esto nació primero en las redes sociales a través de la indignación que a ustedes les generó el hecho de que el gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo decidieran no aceptar la ayuda de un grupo de bomberos forestales que venían de Costa Rica y de redes sociales han pasado a manifestaciones ya activas en la calle. Correcto, aparte de nosotros se han involucrado un montón de jóvenes de otras universidades, las redes han servido para canalizar todo este grupo, hubieron varios plantones y la información estaba un poco difusa pero entre todos logramos al final consolidar una sola hora y un solo lugar y así fue como la información fue fluyendo. Eloís, ustedes hicieron una manifestación frente a la UCA el martes pasado, tarde, noche, estuvieron ahí, cantaron, expresaron su descontento sobre la forma en la que ha sido manejada esta tragedia por el gobierno, el gobierno respondió ese mismo día con un festival, así lo llamó, se llamó desde la vicepresidencia de la República y la bozaría que la maneja Rosario Murillo. ¿Cuál es tu opinión respecto a esta estrategia del gobierno de hacer estas contramanifestaciones, estos llamados festivales, cuando ustedes deciden expresar su posición respecto a un tema específico que es el tema ambiental? Creo que quieren minimizar la lucha que tenemos, las exigencias que tenemos, a las cuales tenemos el derecho de hacerla. La información no se le puede negar a ningún ciudadano, va en contra de los derechos humanos, no comprendemos por qué se nos nega información. Creo que esas son simples cortinas de humo para que las personas crean que sí, estamos muy bien y si se apaga el fuego no pasa nada, sí pasa mucho. ¿Qué opinas del hecho de que el gobierno esté manejando a estos centenares de jóvenes también, que según las denuncias que ha habido en los medios de comunicación, los sacan de las universidades, los sacan de los institutos para que vayan a manifestarse? Muchas veces, como lo pudimos ver en un video que se ha hecho viral a través del Canal 12 también, de las redes sociales del Canal 12, perdón, no saben por qué están ahí. Sí, hoy nos estuvimos fijando que iban muchos menores de edad en esa contramarcha, en frente de nosotros, que iban pasando. Consideramos que es irresponsable, bueno, a lo personal considero que es totalmente irresponsable. No poder sacar a jóvenes de sus aulas de clase, no poder posponerles sus clases, los estudios para mí son lo más fundamental en la juventud y que te corten eso para mandarte a una contramarcha de otras personas que nos movemos por conciencia porque sabemos lo que estamos haciendo no es correcto. Y todavía hacen incitaciones al odio a las personas mayores. Si en un dado caso asara algo, ¿qué pasa con esos niños? Y nosotros, o sea, no vamos a hacer nada, nosotros no, porque lo primero que hoy hicimos fue retenernos y evitar cualquier confrontación. Somos totalmente pacíficos. Simplemente tenemos una exigencia de información, pero somos totalmente pacíficos. Ustedes, Adriana, han asumido una causa, en este caso es la causa por la lucha por el medio ambiente, por respetar las selvas, por garantizar la protección de nuestra reserva. ¿Cuál es la estrategia que van a seguir ahora? Queremos seguir informando, queremos tener algún tipo de información segura por parte del gobierno, primeramente, para así nosotros poder informar a los que están apoyándonos y seguir informando a los jóvenes, más que todo, porque creo que es lo que más hace falta. La juventud de ahora no les interesa saber lo que está pasando en la reserva y crean lo primero que les dicen. Entonces, más que todo eso y seguir con nuestra actividad un poco más concreta. ¿Van a seguirse manifestando ustedes en Managua? ¿Va a haber también manifestaciones en otras ciudades del país? ¿En torno a esta tragedia que está afectando a Indio Maíz? Siempre y cuando sean de manera pacífica y no oyen contra a tratar de armar el desorden y eso, sí se van a seguir haciendo y también se van a tomar otro tipo de iniciativas. Madela, y más allá de este reclamo que ustedes están haciendo de información, como decía Arianna, para saber exactamente qué es lo que está pasando en la reserva Indio Maíz, tomando en cuenta que la información está centralizada desde la vocería del gobierno que la maneja Rosario Murillo. ¿Cuáles son las otras reivindicaciones que ustedes tienen en este movimiento que han conformado? Sí, bueno, nosotros tratamos de, aparte de que se brinda la información, que las leyes se refuercen, las leyes de protección a nuestra área se refuercen, de que haya unas mayores comisiones de recuerdo de los bosques y que también informen a la población para que nosotros podamos ser partícipes de alguna forma y que también se les dé la voz a las comunidades indígenas. Porque nosotros estamos aquí y estamos alzando la voz, pero quienes realmente deberían tener el micrófono y conocen la situación son las comunidades indígenas, las comunidades rama y criol que habitan la zona. Y creo que eso es fundamental y creo que quienes conocen mejor la tierra. Hasta ahora el gobierno no ha le dado voces a estos líderes de las comunidades rama y criol. No se permitió, el ejército impidió que un grupo de activistas ambientalistas llegaran hasta la zona. Los periodistas no podemos llegar también a la zona. No se ha permitido la ayuda de Costa Rica, aunque sí de otros países como México, Honduras y El Salvador. Es decir, todo está centralizado en el gobierno. Bueno, ¿cuál es la posición de usted de frente a la forma en la que el Estado de Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo han manejado esta emergencia? Bueno, primeramente la acción tardía. Eso fue uno de los detonantes para hablar y exigir. Y creo que las marchas hacen eso. Hacen de que nosotros podamos tener voz más allá de estar en las redes sociales y que realmente sea visible para ellos, sea visible en las calles. Y creo que esa comunicación tardía, esa acción tardía y todas estas acciones que han venido haciendo a descentralizar la información y que realmente no se sabe qué número, qué parte se ha quemado de la reserva ni qué otras acciones se han tomado seis colonos, si cómo controlan a estas personas. Son cosas que también nos preguntamos y queremos saber. Luis, este movimiento que ustedes han formado, autoconvocado a través de las redes sociales, ¿creen que se puede convertir en un movimiento fuerte que perdure en el tiempo o va a ser algo momentáneo a partir del hecho de lo que está ocurriendo en Índimaí? Creemos que tenemos fuerza, tenemos fuerza para continuar. Somos jóvenes y que estamos conscientes de que ya no es del mañana. Estamos conscientes de que somos de la hora, de que tenemos que reaccionar ante muchas cosas, preguntarnos, continuar con la interrogativa de Bozahua, por ejemplo, continuar con esto y preguntarnos por qué hay colonos, por qué están entrando, por qué quieren hacer eso, siendo reservas. Creo que es importante continuar también ante otras exigencias como jóvenes tenemos. Eso te iba a preguntar, es decir, esta indignación que ustedes están demostrando a la nación se delimita al hecho del tema ambiental o también puede incluir otros problemas que afectan a los jóvenes como el desempleo, como la desigualdad, como la falta de libertad, como el atropello a los derechos humanos. Sí, creo que sí, totalmente. Realmente, hay muchas cosas, mala educación, tenemos derecho a reclamar por qué hay tan mala educación, por qué los títulos universitarios son tan caros, por qué si sos de la UNAM tenés que aceptar que te saquen de tus aulas de clase y que te lleven a una marcha que ni siquiera estás pensando en eso. Creemos que sí, como te había comentado anteriormente, tenemos la fuerza, tenemos el mejor recurso que es nuestro propio ser, nuestra voz, nuestra conciencia, nuestro criterio. Creo que tenemos que aprovecharnos que nos encontramos y que podemos hacer algo mucho más grande de lo que ya estamos haciendo. También otra de las causas que, aparte del desempleo, aparte de que incluso yo estudio comunicación y los medios están centralizados, hay un monopolio mediático y muchas otras cosas que vemos y nos indignan la situación de las mujeres, cómo no han tratado estos temas. O sea, las mujeres tenemos un índice elevado de 17 femicidios en lo que va del año y no sé si esta cifra está bien, puede ser más. Y cada vez más brutales según el último informe de Amnistía Internacional. Y el gobierno calla y así como ha callado y todo este silencio ha venido activando en nosotros una voz. Lo más preocupante para mí es que las cosas se olvidan. Después de dos semanas probablemente que esto, pongámosle, termina, esto los jóvenes lo van a olvidar. Jóvenes a los que no les interesa creen que el indio maíz se quemó, ya pasó y eso va a quedar ahí. Y así pasa con muchísimas cosas más. Con Ocupa Ins, el movimiento Ocupa Ins, que tanta esperanza también generó en este país por la posición de los jóvenes en la defensa de los derechos de los ancianos. Después de la represión oficial ha pasado en el olvido, ha quedado en el olvido. Sí, esto viene desde Ocupa Ins, desde lo del canal, femicidio, ahora indio maíz. Son muchísimas cosas que yo me cuestiono y digo por qué el gobierno hace esto y por qué nos reprimen, por qué tienen miedo, por qué nosotros no podemos hablar, por qué no podemos expresar lo que queremos, por qué no podemos preguntar, por qué nos mandan a un montón de personas a molestarnos cuando lo único que nosotros queremos es tener nuestros derechos como ciudadanos y hacernos escuchar, que nos escuchen y que no nos caen, no nos caen, porque nosotros simplemente queremos alzar la voz. En ese intento de acallarlos a ustedes, hoy en la manifestación, la Policía Nacional envió a oficiales antidisturbios que hicieron un anillo que no les permitió avanzar en la manifestación, se enfrentaron con ustedes, veo que vos terminaste herida en la manifestación de hoy. ¿Qué opinás de esta respuesta desmedida de la Policía Nacional ante una manifestación que se planteaba como pacífica? Eso era lo que nosotros siempre teníamos presente, que no íbamos a reaccionar a los actos de la Policía Nacional, pero para mí fue muy triste y muy, no sé, sofocante ver cómo se desplegaban por toda la zona, cómo empezaban a correr, y me desesperé muchísimo cuando vi que estaban armados, cuando vi que llevaban armas y las tenían en mano, o sea, ellos estaban dispuestos a golpearnos. A mí, o sea, yo estaba en un camión, yo estaba en un parlante arriba, yo podía ver todo lo que estaba pasando abajo, y yo me preocupo mucho que miro dos, tres compañeros de clase míos atrás y miro que lo están, lo están apartando, lo están moviendo, y yo digo, yo no me puedo quedar aquí, me bajé y les dije, muchachos, movámonos, movámonos, que nos están quitando, solo muévanse. Y en lo que estaba haciendo eso, una policía me empujó, y fue cuando caí literalmente de rodillas en una acera. Mi enojo fue tanto en ese momento que yo solo dije, si reaccionás, eso es lo que ellos quieren, y la afectaba a ser vos. Seguir caminando y seguir en la marcha. ¿Te amedrenta esta posición de las autoridades nacionales cuando vos decís, como acabas de decir, que lo que querés es alzar tu voz y expresarte? Sí, me entristece mucho. ¿Pero te da miedo decirlo? Me da miedo, me da miedo, porque... ¿Pero haría eso de que no volvieras a manifestarse, a protestar? No, porque siento que eso es lo que ellos quieren, y si nosotros se lo damos, va a pasar lo mismo, como decía Occupy Ins. Creo que es nuestro valor, nuestra fuerza, nuestra voz, es lo que a ellos más le tienen miedo, entonces es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Yo no me voy a callar, yo no le voy a tener miedo, yo voy a seguir yendo, y me voy a seguir manifestando, pase lo que pase, porque creo que es mi deber como ciudadana nicaragüense. Madeleine, ustedes se miran, jóvenes comprometidas, han asumido esta causa, se están manifestando, se están enfrentando, como hoy a la Policía Nacional, también están retando al poder, que les impone festivales, que les impone también contra marchas. Pero es un sentimiento, creemos, generalizado en las universidades del país, o son pequeños grupos los que están comprometidos con esto. Yo quiero decir, y quiero dejar algo claro, nosotros de aquí, nosotras tres, no somos líderes de nada, solo somos una muestra de los jóvenes que están allá afuera. Un sentimiento que es general, teníamos personas que probablemente su familia tiene cierta... Temor. Cierto temor, y también tienen cierta... historial como político, perteneciente a partidos, pero sin embargo ellos estaban ahí, a pesar de eso, porque esto ya no se trata de partidos. Aquí nosotros estamos por una conciencia general que es la tierra, que es nuestro país, que es nuestro recurso, y algo que nos une a todo de alguna u otra manera. Va algo... Va más allá de todo. Eloy, si ustedes han crecido, son muy jóvenes, ustedes han crecido, se están convirtiendo en adultas bajo un régimen, que es el régimen del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, han cumplido ya 11 años en el poder. Ortega tiene la posibilidad de reelegirse el tiempo que quiera, después de la reforma a la Constitución. ¿Cuál es el llamado que ustedes como jóvenes le hacen a esta pareja que ostenta el poder en Nicaragua? La verdad, lo que... no solo a ellos, no solo es a ellos, a todo político actual que está ubicado de forma partidaria, que recuerde que venimos y que somos parte de un proceso, que es necesario que nos incluya en estos procesos. como nosotras, por ejemplo, yo me pregunto dentro de 20 años por quién voy a votar. No creo que siga vivo dentro de 20 años mucho de los políticos, tan así estamos. O sea, el anterior presidente de la Asamblea llegaba con un tanque de oxígeno a la Asamblea. ¿Qué pasa conmigo? Que estudié relaciones internacionales y no puedo, no sé dónde buscar trabajo porque no creo que me quieran en el Estado. es un poco mal para mi situación económica. Nosotros ya no queremos ver a las mismas personas siempre. Creemos que es necesario que nosotras y nosotros empecemos a posicionarnos en lo político, en lo ambiental, en todo, en todo. Eso incluye, sí, los partidos políticos porque los partidos políticos son más importantes de una democracia. Exacto, sí, exacto. A mí me interesa mucho la política pero no siento que pueda abocarme a un partido porque ninguno de los que están ahí siento que puedan representar mi verdadero sentir. Por ejemplo, como feminista no miro a ningún partido político pronunciándose por los movimientos feministas. No miro a ningún partido diciendo por qué hay tantas muertes, por qué hay tantos hombres libres, tantos femicidas libres. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta impunidad? No los veo. Entonces no me siento identificada ni representada. No miro a ningún partido político que diga que tiene ideas para la diversidad sexual. Y podemos ver el gobierno actual si aparentemente trata de acaparar eso pero no puede. Son más cortinas de humo que nos están tirando más y más y más distrayendo el verdadero foco nuestras verdaderas necesidades que tenemos como jóvenes que pero lo único que podría decir ya después de de tanta larga es que recuerden que venimos y venimos con fuerza y con voz y que ya estamos ya estamos al tope ya ya fue la como la última gota creo y que ya no nos van a poder detener es mentira. Mariana vos estudiás en una universidad en la principal universidad del país que es la Universidad Nacional Autónoma una universidad que durante la dictadura de Somoza tuvo un movimiento estudiantil bastante beligerante y fuerte ¿cuál es la situación actual en la UNAM sobre el movimiento estudiantil y sobre la posición de los líderes estudiantiles ante estos fenómenos? actualmente en mis clases ningún profesor no ha podido dar su opinión sobre lo que está pasando en la reserva prefieren evitar los comentarios porque probablemente tengan miedo tienen miedo de perder su trabajo en la universidad muchísimos miembros de la UNEM juventud sandinista andaban hoy por la mañana juntando a las personas para llevárselas igual al festival que tenían ellos premiados creo que están igual cegados por todo lo que está pasando creo que realmente no se está viendo las cosas como son están haciendo aún más cortinas de humo y están tratando de como manejar a su favor a los jóvenes y tenerlos ahí al lado UNEM no está realmente interesada por la reserva la UNAM en agua tampoco y desde mi posición como estudiante realmente me deja mucho que decir nos queda ya prácticamente poco tiempo pero Madeline ¿cuáles son los pasos que van a seguir ahora? es decir ¿van a seguir conectados a través de las redes sociales con la etiqueta SOS Indio Maíz ¿convocarán a nuevas actividades? Sí nosotros bueno ese es el plan y para poder hacer estas próximas actividades que son y seguirán siendo pacíficas queremos realizar actividades más concretas más actividades que realmente tengan que ver no solo con manifestarnos y hacer marchas sino también hacer más allá de lo que está pasando en Indio Maíz hay cosas ambientales que pasan aquí diariamente y no tenemos una conciencia ambiental o sea hay pequeñas acciones que podemos hacer cuidado del medio ambiente lo podemos hacer desde la capital no botando basura tratando de consumir cosas que no generen demasiado desperdicio etcétera y reciclando entonces tratamos como vamos a tratar de también advocarnos a especialistas para que nos informen un poco más y así los chavalos que estamos en esto que somos un montón podamos seguir generando mejores iniciativas e iniciativas un poco más pensadas y concretas la conversación sigue entonces con la etiqueta SOS Indio Maíz en Twitter y en Facebook muchas gracias Arianna muchas gracias Mali muchas gracias Luisa por estar con nosotros en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina